Hola a todos yo soy Yovanka y os doy la bienvenida a Yovankar me hubiera gustado muchísimo titular este vídeo felicidad porque es lo que siento cuando veo todas estas imágenes todos estos tutoriales trabajos ideas que he compartido con todos vosotros en este tiempo que llevo en este mundo de youtube y me hace tan feliz haber podido enseñaros compartir regalaros mis papeles y estar en contacto con todas vosotras que sois tan maravillosas que por eso me hubiera gustado llamar a este vídeo felicidad tengo un espacio muy grande en mi corazón que lo ocupa vuestro cariño que me lo demostráis con vuestros comentarios que sois tan tan cariñosas tan maravillosas y maravillosos que también hay algunos chicos que es que me emociono me emociono muchísimo me pongo feliz me gusta tanto mi trabajo me gusta tanto lo que hago y me gusta tanto compartir con vosotros que he hecho este vídeo solamente para demostrar eso lo feliz y lo agradecida que estoy os enseño lo que sé con mi cariño con mi amor y poniendo muchísima dedicación en mi trabajo trabajos de pintura de reciclaje os doy consejos de decoración intento siempre gastar el menos dinero posible en los proyectos para que todos lo podáis hacer además os doy el paso a paso muy bien explicado me preocupo muchísimo y estudio cada uno de mis tutoriales para que cuando suba youtube esté perfecto no siempre lo consigo porque me equivoco muchas veces y luego cuando el vídeo ya está subido me da muchísima rabia porque me faltaba decir aquello o porque no he dicho lo otro o por mil cosas pero en general la experiencia es tan maravillosa y tan gratificante que sólo os puedo decir gracias muchísimas gracias todas mis aficiones en cuanto al mundo de las manualidades y del arte se refieren me encanta compartirlo con vosotros me gusta mucho decorar la casa me gusta tenerla muy bonita y una no siempre tiene en el bolsillo todo el dinero que quiere o necesita para todos esos caprichos y qué haces te coges una de pre horrorosa y te pones ahí súper triste pues no te coges una botella unas cucharas un trozo de cuerda y te pones a trabajar y consigo hacer cosas muy bonitas que me encanta compartir con vosotros es una experiencia como os he dicho antes muy gratificante como también me gusta muchísimo dibujar pues lo que hago es claro si os digo podéis hacer esta botella con este papel y dibujarlo así ya sea y mucha gente no sabe dibujar pues comparto mis papeles y mis dibujos con todos vosotros como digo en mi perfil de youtube soy una apasionada del arte de las manualidades y me gusta crear arte con cualquier objeto que llegue a mis manos me gustan los retos me gusta coger una simple caja de leche de galletas de patatas un trozo de cartón que está destinado a ir a la basura y crear con eso una preciosa pieza de decoración muchas de vosotras me escribís absolutamente en todos los tutoriales y es tan cercano el trato que parece que ya os conozca y os tengo que ser sincera muchas veces me dan ganas de explicaros cosas de mi vida personal porque os considero tan amigas que me entran ganas de contar de decir pues he pensado esto me pasa lo otro es algo que me pasa y cada vez me pasa un poquito más es curioso me encanta hablar con vosotras y me encanta deciros cada uno de los pasos de los tutoriales pero tengo que deciros una cosa bastante importante tengo que someterme a una operación quirúrgica en el hueso que está entre los dientes y la nariz porque tengo una infección muy importante dentro del hueso producida por un implante porque os explico esto me van a operar el día 11 de marzo y probablemente no voy a poder hablar es una intervención de dos horas debo de confesar que estoy un poquillo ahí nerviosa y preocupada aunque intento no pensar en ello porque siempre soy positiva y pienso que todo va a salir genial pero claro me va a afectar a mi trabajo porque no voy a poder hablar no sé durante cuánto tiempo la recuperación los médicos me dicen que es entre tres y seis meses o sea un montón de tiempo yo me imagino que antes tal vez no lo sé no sé no puedo decirlo que antes de ese tiempo yo ya pueda hablar y pueda vocalizar así que quiero pediros que tengáis comprensión si a partir del día 11 de marzo veis tutoriales en los que no hablo sencillamente será porque no lo podré hacer no porque no quiera o sea que estoy muy feliz con mi trabajo pero estoy muy preocupada con mi operación pero una cosa no quita la otra yo voy a seguir trabajando voy a seguir haciendo mis tutoriales en cuanto yo pueda que seguramente que me encontraré bien la intervención es importante pero vamos estoy convencida de la que la recuperación será buena y podré seguir haciendo mis trabajos para compartir con todos vosotros espero que os haya gustado este vídeo resumen de muchos de mis trabajos que os dejo abajo en la caja de información los enlaces con todos ellos un besito muy fuerte y hasta la próxima